Viaje a Ixtlán Las lecciones de Don Juan Por Carlos Castaneda Hoy te presento el capítulo número 17 Un adversario que vale la pena Martes, diciembre 11, 1962 Mis trampas eran perfectas La ubicación era correcta Vi conejos, ardillas y otros roedores Perdices, pájaros Pero nada pude capturar en todo el día Don Juan me dijo Cuando salimos de su casa muy de mañana Que ese día habría que esperar Un regalo de poder Un animal excepcional Que tal vez cayera en mis trampas Y cuya carne podría yo secar Para convertir en comida de poder Don Juan parecía pensativo No hizo una sola sugerencia o comentario Casi al terminar el día Habló por fin Alguien está interfiriendo con tu cacería Dijo ¿Quién? Pregunté verdaderamente sorprendido Me miró y sonrió Y me neó la cabeza En un gesto incrédulo Te portas como si no supieras quién Dijo Y lo ha sabido Todo el día Yo iba a protestar Pero no le vi objeto Supe que Don Juan diría La Catalina Y si de ese tipo de conocimiento hablaba Tenía razón Yo sí sabía quién O nos vamos ahorita a la casa Prosiguió O esperamos que oscurezca Y usamos el crepúsculo Para agarrarla Parecía esperar mi decisión Yo quería marcharme Empecé a levantar Un mecate que estaba usando Pero antes de que pudiera dar voz A mi deseo Él me detuvo Con una orden directa Siéntate Dijo Lo más sencillo y cuerdo Sería irnos y ya Pero este Es un caso peculiar Y creo que debemos quedarnos Esta función de teatro Es nada más para ti ¿Qué quiere usted decir? Alguien está interfiriendo contigo En particular Por eso Esta es tu función Yo sé quién Y tú también sabes quién Me asusta usted Dije Yo no Repuso riendo Te asusta esa vieja Que anda por allí merodeando Hizo una pausa Hizo una pausa Como si esperara Que el efecto de sus palabras Se hiciera visible en mí Tuve que admitir Mi terror Más de un mes antes Yo había tenido Una horrenda confrontación Con una bruja Llamada La Catalina La enfrenté con riesgo De mi vida Porque don Juan Me convenció De que ella Deseaba matarlo Y él Era incapaz De contener Sus ataques Cuando Hube entrado En contacto Con ella Don Juan Me reveló Que la mujer No había representado En realidad Ningún peligro Para él Y que todo El asunto Había sido Una trampa No en el sentido De travesura Maliciosa Sino en el de Un lazo Que me había tendido Su método Me pareció Tan carente De ética Que me enfurecí Con él Al oír Mi estallido Iracundo Don Juan Se puso A cantar Canciones rancheras Imitó cantantes Populares Y sus versiones Eran tan cómicas Que terminé riendo Como un niño Me entretuvo Durante horas Yo no sabía Que tuviese Tal repertorio De canciones Idiotas Déjame decirte Algo Dijo Finalmente En aquella Ocasión Si no Nos pusieran Trampas Nunca Aprenderíamos Lo mismo Me pasó A mí Y le pasa A cualquiera El arte De un maestro Es llevarnos Hasta el borde Un maestro Solo puede señalar El camino Y hacer trampas Te puse una antes No recuerdas La forma En que recobré Tu espíritu De cazador Tú mismo Me dijiste Que cazar Te hacía Olvidarte De las plantas Estuviste Dispuesto A hacer Un montón De cosas Para llegar A ser Cazador Cosas Que no Habrías Hecho Por saber De las plantas Ahora Debes Hacer Mucho Más Si quieres Sobrevivir Se me Quedó Mirando Y estalló En un Arranque De risa Todo esto Es una locura Dije Somos seres Racionales Tú eres Racional Repuso Yo no Por supuesto Que sí Insistí Usted es Uno De los Hombres Más Racionales Que he Conocido Muy Bien Exclamó No Discutamos Soy Racional Y Eso Qué Lo Envolví En el Argumento De por qué Era necesario Que dos Seres Racionales Procedieran En forma Tan Insana Como Nosotros Habíamos Procedido Con La Bruja Debera Ser Irracional Dijo Él Con Fiereza Y Eso Significa Que Crees Conocer Mucho Del Mundo Pero Conoces Conoces En Verdad Solo Has Visto Las Acciones De La Gente Tus Experiencias Se Limitan Únicamente A Lo Que La Gente Te Ha Hecho O Le Ha Hecho A Otros No Sabes Nada De Este Misterioso Mundo Desconocido Me Seguirlo A Mi Auto Y Viajamos Al Pequeño Pueblo Mexicano Que Había Cerca No Pregunté Que Íbamos A Hacer Me Hizo Estacionar El Coche Junto A Una Fonda Y Luego Caminamos Rodeando La Terminal De Autobuses Y Un Almacén General Don Juan Iba A Mi Derecha Guiándome De Pronto Me Di Plena Cuenta De Que Otra Persona Caminaba Junto A Mi Izquierda Pero Don Juan Sin Darme Tiempo A Volver El Rostro Para Mirar Hizo Un Movimiento Veloz Y Súbito Se Agachó Como Si Recogiera Algo Del Suelo Y Luego Me Hació Por El Sobaco Cuando Estuve A Punto De Tropezar Con Él Me Arrastró Al Coche Y No Soltó Mi Brazo Ni Siquiera Para Permitirme Abrir La Puerta Tantalié Un Momento Con Las Llaves Él Me Empujó Con Gentileza Al Interior Del Coche Y Luego Subió A Su Vez Maneja Despacio Y Párate Frente A Tienda Dijo Cuando Me Hube Detenido Don Juan Me Hizo Con La Cabeza Seña De Mirar La Catalina Estaba Parada En El Sitio Donde Don Juan Me Había Agarrado El Brazo Respingue Involuntariamente La Mujer Dio Unos Pasos Hacia El Coche Y Se Paró Desafiante La Escudriñé Con Cuidado Y Concluí Que Era Hermosa Era Muy Morena Y Rechoncha Pero Parecía Fuerte Y Muscular Tenía Un Rostro Redondo Lleno Con Pómulos Altos Y Dos Largas Trenzas De Cabello Negrísimo Lo Que Más Me Sorprendió Fue Su Juventud No Podría Tener Mucho Más De Treinta Años A Lo Sumo Que Se Acerque Más Si Quiere Susurró Don Juan La Catalina Dio Tres O Cuatro Pasos Hacia Mi Coche Y Se Detuvo A Unos Tres Metros De Distancia Nos Miramos En Ese Momento Sentí Que No Había En Ella Ninguna Amenaza Sonreí Y La Saludé Con Subrió La Boca Me Sentí Deleitado Me Volví A Don Juan Para Comentar La Apariencia Y La Conducta De La Muchacha Y Él Casi Me Mata De Susto Con Un Grito No Le Des La Espalda A Esa Mujer Hijo De La Chingada Dijo Con Voz Con Mitante Me Volví Rápidamente A Mirar A La Catalina Había Dado Otros Pasos Hacia El Coche Y Se Hallaba A Menos De Metro Y Medio De Mi Puerta Sonreía Sus Dientes Eran Grandes Y Blancos Y Muy Limpios Pero Había Algo Extraño En Su Sonrisa No Era Amistosa Era Una Mueca Contenida Solo Sonreía La Boca Los Ojos Negros Y Fríos Me Miraban Con Fijeza Experimenté Un Escalofrío En Todo El Cuerpo Don Juan Echó A Reír En Un Cacareo Rítmico Tras Un Momento De Espera La Mujer Retrocedió Despacio Y Desapareció Entre La Gente Nos Alejamos Y Don Juan Especuló Que Si Yo No Templaba Mi Vida Y Aprendía La Catalina Iba A Plastarme Con El Pie Como A Un Bicho Indefenso Esa Esa El Adversario Que Te Dije Que Te Había Encontrado Dijo Don Don Juan Dijo Que Debíamos Esperar Un Augurio Antes De Saber Que Hacíamos Con La Mujer Que Interfería Mi Casa Si Oímos O Vemos Un Cuervo Será Señal De Que Podemos Esperar Y También Sabremos Dónde Esperar Añadió Dio Vuelta Despacio En Un Círculo Completo Escudriñando Todo El Entorno Este No Es El Sitio Para Esperar Dijo En Un Susurro Echamos Andar Hacia El Este Ya Había Oscurecido Bastante De Pronto Dos Cuervos Salieron Volando De Unos Arbustos Altos Y Desaparecieron Tras Un Cerro Don Juan Dijo Que El Cerro Era Nuestro Destino Cuando Llegamos Lo Circundó Y Eligió Un Sitio Orientado Al Sureste Al Pie Del Cerro Limpió De Ramas Secas Hojas Y Otra Basura Un Espacio Circular De Metro Y Medio O Dos Metros De Diámetro Intenté Ayudarlo Pero Me Rechazó Con Un Vigoroso Ademán Se Puso El Índice Sobre Los Labios E Hizo Gesto De Silencio Al Terminar Me Jaló Al Centro Del Círculo Me Hizo Mirar Al Sur Con El Cerro A Las Espaldas Y Me Susurró Al Oído Que Imitara Sus Movimientos Inició Una Especie De Danza Produciendo Un Golpeteo Con El Pie Derecho Consistía En Siete Tiempos Iguales Espaciados Por Un Conglomerado De Tres Patadas Rápidas Traté De Adaptarme A Su Ritmo Y Tras Algunos Intentos Desmañados Fui Más O Menos Capaz De Reproducir El Golpeteo ¿Para Qué Es Esto? Le Susurré Al Oído Respondió También Susurrando Que Yo Estaba Golpeando La Tierra Como Un Conejo Y Que Tarde O Temprano La Presencia Acechante Atraída Por El Ruido Vendría A Ver Qué Pasaba Una Vez Que Hube Copiado El Ritmo Don Juan Dejó De Patalear Pero A Mí Me Hizo Proseguir Marcando El Paso Con Un Movimiento De Su Mano De Tiempo En Tiempo Escuchaba Atento Con La Cabeza Ligeramente Inclinada Hacia La Derecha Al Parecer Para Discernir Sonidos Entre El Matorral En Cierto Punto Me Me Hizo Seña De Cesar Y Mantuvo Una Postura De Lo Más Alerta Era Como Si Se Allase Pronto A Dar Un Salto Y Caer Sobre Un Asaltante Desconocido E Invisible Luego Me Indicó Reanudar El Golpeteo Y Tras Un Rato Me Hizo Parar De Nuevo Cada Vez Que Yo Me Detenía Él Escuchaba Con Tal Concentración Que Cada Fibra De Su Cuerpo Parecía Tensarse Casi Hasta Reventar De Pronto Saltó A Mi Lado Y Me Susurró Al Oído Que El Crepúsculo Estaba En Pleno Poder Miré Alrededor El Matorral Era Una Masa Oscura Y Lo Mismo Los Cerros Y Las Rocas El Cielo Era Azul Oscuro Y Yo No Distinguía Ya Las Nubes El Mundo Entero Parecía Una Masa Uniforme De Siluetas Oscuras Sin Límites Visibles Oí A lo Lejos El Grito Escalofriante De Un Animal Un Coyote O Quizá Un Ave Nocturna Ocurrió Tan De Repente Que No Le Presté Atención Pero El Cuerpo De Don Juan Amagó Un Sobresalto Parado Junto A Él Sentí Su Vibración Dale De Nuevo Susurró Patea Otra Vez Y Ponte Listo Ya Está Aquí Empecé A Patalear Con Furia Y Don Juan Puso Su Pie Sobre El Mío Y Y Hizo Señas Frenéticas De Que Me Calmara Y Golpease Rítmicamente No La Asustes Me Dijo Al Oído Tranquilízate Y Y No Pierdas El Juicio Nuevamente Empezó A Marcarme El Paso Y La Segunda Vez Que Me Hizo Parar Volví Escuchar El Mismo Grito Ahora Parecía Ser El Grito De Un Ave Que Volaba Sobre El Cerro Don Juan Me Hizo Patalear Una Vez Más Y En El Momento De Cesar Oía Mi Izquierda Un Peculiar Sonido Crujiente Era El Ruido Que Produciría Un Animal Pesado Al Cruzar Entre Las Matas Secas Pensé Fugazmente En Un Oso Pero Caí En La Cuenta De Que No Había Osos En El Desierto Me Cogí Del Brazo De Don Juan Y Él Me Sonrió Y Se Llevó El Dedo A La Boca En Gesto De Silencio Fijé La Mirada En La Oscuridad Hacia Mi Izquierda Pero Él Me Indicó No Hacerlo Señaló Repetidamente Algo Por Encima De Mi Cabeza Y Luego Me Hizo Girar Despacio Y En Silencio Hasta Que Me Vi Encarando La Masa Oscura Del Cerro Don 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 Juan Mantenía El Dedo Apuntando A Cierto Punto Del Cerro Adherí Mi Vista A Dicho Sitio Y De Pronto Como En Una Pesadilla Una Sombra Negra Me Saltó Encima Chillé Y Caí De Espaldas Al Suelo Durante Un Momento La Silueta Se Sobre Impuso Al Cielo Azul Oscuro Y Luego Voló Por El Aire Y Aterrizó Más Allá De Nosotros En El Matorral Oí El Sonido De Un Cuerpo Pesado Que Caía Con Estruendo Sobre Los Arbustos Y Después Un Extraño Clamor Don Juan me ayudó a levantarme y me guió en la oscuridad al sitio donde había dejado mis trampas me hizo reunirlas y desarmarlas y luego desparramó las piezas en todas direcciones realizó todo esto sin decir palabra no hablamos en el camino a su casa ¿Qué quieres que te diga? preguntó Don Juan después de que lo hubo instado repetidas veces a explicar los eventos acontecidos unas horas antes ¿Qué cosa era? pregunté No me vengas con eso de ¿Qué cosa era? Lo importante es quién era Yo había urdido una explicación que parecía satisfacerme la figura que vi podría haber sido un papalote alguien alguien lo había soltado arriba del cerro mientras alguien más a nuestra espalda lo jalaba al suelo dando así el efecto de una silueta oscura que voló por el aire cosa de 15 o 20 metros escuchó atentamente mi explicación y luego rió hasta que se le salieron las lágrimas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no te andes por las ramas! dijo Algrano no era una mujer tuve que admitir que al caer y alzar la vista vi saltar sobre mí en un movimiento muy lento la silueta oscura de una mujer con falda negra luego algo pareció jalar a la silueta y esta voló con gran velocidad y se estrelló en los arbustos de hecho ese movimiento fue lo que me dio la idea de un papalote Don Juan rehusó seguir discutiendo el incidente al otro día salió a cumplir alguna misión misteriosa y yo fui a visitar a unos amigos yaquis de otra comunidad miércoles miércoles diciembre 12 1962 apenas llegué a la comunidad yaqui el tendero mexicano me dijo que una compañía de ciudad obregón le había rentado un tocadiscos y 20 discos para la fiesta que iba a dar esa noche en honor de la virgen de guadalupe ya había contado a todos cómo hizo los arreglos necesarios a través de julio el agente viajero que llegaba a la población yaqui dos veces por mes para cobrar los abonos de la ropa barata que había logrado vender a plazos a algunos indios julio trajo el tocadiscos temprano por la tarde y lo conectó al dínamo que producía electricidad para la tienda verificó el funcionamiento subió el volumen al máximo recordó al tendero que no tocara los botones y empezó a acomodar los 20 discos sé cuántos rayones tiene cada uno advirtió al tendero eso díselo a mi hija respondió el otro el responsable eres tú no tu hija de todos modos ella es la que va a estar ahí cambiando los discos julio recalcó que a él no le importaba quién fuera a manejar el aparato siempre y cuando el tendero pagara los discos dañados el tendero se puso a discutir con julio el rostro de julio enrojeció de tiempo en tiempo se volvía hacia el nutrido grupo de yaquis congregado frente a la tienda y daba muestras de desesperanza o frustración moviendo las manos o contorsionando la cara en una mueca como último recurso exigió un depósito en efectivo eso precipitó otra larga discusión acerca de qué cosa debía tomarse por un disco dañado julio declaró con autoridad que cualquier disco roto tenía que pagarse a precio de nuevo el tendero se enojó más y empezó a quitar sus extensiones eléctricas parecía decidido a desconectar el tocadiscos y cancelar la fiesta aclaró a sus clientes reunidos frente a la tienda que había hecho lo posible por entrar en tratos con julio durante un momento pareció que la fiesta fallaría antes de comenzar blas el viejo yaqui que me alojaba en su casa hizo en voz alta comentarios despectivos acerca del triste estado de cosas entre los yaquis que ni siquiera podían celebrar su festividad religiosa más reverenciada el día de la virgen de guadalupe quise intervenir y ofrecer mi ayuda pero blas lo impidió dijo que si yo cubriera el depósito requerido el tendero mismo haría pedazos los discos es peor que cualquiera dijo que pague él bien que nos chupa sangre déjalo que pague tras una larga discusión en la que extrañamente todos los presentes estaban a favor de julio el tendero logró términos que satisfacieron a ambas partes no pagó el depósito en efectivo pero aceptó responsabilidad por los discos y el aparato la motocicleta de julio dejó una estela de polvo cuando el viajante se dirigió a algunas de las casas más remotas de la localidad Blas dijo que estaba tratando de agarrar a sus clientes antes de que ellos viniesen a la tienda y gastaran todo su dinero en tragos mientras hablaba un grupo de indios salió detrás de la tienda Blas los miró y echó a reír y lo mismo hicieron todos los demás Blas me dijo que esos indios eran clientes de julio y habían estado escondidos detrás de la tienda esperando que se fuera la fiesta comenzó temprano la hija del tendero puso un disco en la tornamesa y bajó el brazo hubo un estruendo chillante y un zumbido muy agudo y luego se oyó un ensordecedor sonido de trompeta y algunas guitarras la fiesta consistía en tocar los discos a todo volumen había cuatro mexicanos jóvenes que bailaban con las dos hijas del tendero y con otras tres muchachas mexicanas los yaquis no bailaban observaban con aparente deleite cada movimiento de los bailarines parecían divertirse nada más mirando y engullendo tequila barato invité copas a todos los que conocía quería evitar cualquier resentimiento circulé entre los numerosos indios haciéndoles plática y ofreciéndoles tragos mi patrón de conducta funcionó hasta que se dieron cuenta de que yo no bebía eso pareció molestar simultáneamente a todo el mundo era como si colectivamente hubieran descubierto que yo no encajaba allí los indios se pusieron muy oscos y me dirigían miradas de reojo los mexicanos que se hallaban tan borrachos como los indios advirtieron al mismo tiempo que yo no había bailado y eso pareció ofenderlos a un grado incluso mayor se pusieron muy agresivos uno de ellos me agarró el brazo y me llevó más cerca del tocadiscos otro me sirvió una taza entera de tequila y quiso que me la tomara de un trago para demostrar que era macho traté de ganar tiempo y reí estúpidamente como si disfrutara de toda esa situación dije que me gustaría bailar primero y beber después uno de los jóvenes gritó el título de una canción la muchacha a cargo del aparato empezó a buscar en la pila de discos parecía algo achispada aunque ninguna de las mujeres había bebido en público y tuvo dificultades para encajar el disco en la espiga un joven dijo que el disco elegido no era un twist ella revolvió la pila tratando de hallar la música adecuada y todo el mundo se cerró en torno a ella y me dejó eso me dio tiempo para correr detrás de la tienda salir del área iluminada y quedar fuera de vista parado a unos 30 metros de distancia en la oscuridad de unos matorrales traté de decidir qué hacía me hallaba cansado sentí que era tiempo de subir en mi coche y volver a casa eché andar hacia la vivienda de Blas donde estaba el coche calculé que si manejaba despacio nadie se daría cuenta de que me iba al parecer la gente a cargo de la música seguía buscando el disco todo lo que yo podía oír era el zumbido agudo de la bocina pero luego surgió el estruendo de un twist reí pensando que probablemente habían vuelto los ojos buscándome sólo para descubrir mi desaparición vi siluetas oscuras de personas que iban en dirección opuesta hacia la tienda nos cruzamos y murmuraron buenas buenas noches los reconocí y les hablé les dije que la fiesta estaba buena antes de llegar a un brusco recodo del camino me encontré con otras dos personas no las reconocí pero las saludé de todos modos el escándalo del tocadiscos era casi tan fuerte allí en el camino como frente a la tienda era una noche oscura sin estrellas pero el brillo de las luces de la tienda me permitía una percepción visual bastante buena del contorno la casa de blas quedaba muy cerca y aceleré el paso noté entonces la figura oscura de una persona sentada o tal vez acuclillada a mi izquierda en el recodo pensé por un instante que podía ser uno de los asistentes a la fiesta que se había ido antes que yo la persona parecía estar defecando al lado del camino eso resultaba extraño la gente de la comunidad se adentraba en el matorral cuando quería hacer sus necesidades pensé que quien estaba frente a mi debía hallarse borracho llegué al recodo y dije buenas noches la respuesta fue un aullido áspero inhumano los vellos de mi cuerpo se erizaron por un segundo quedé paralizado luego eché andar a prisa lancé un vistazo breve vi que la silueta oscura se había incorporado a medias era una mujer se hallaba encorvada inclinada hacia adelante caminó unos metros en esa postura y luego saltó eché a correr mientras la mujer saltaba como pájaro a mi lado manteniéndose a la par cuando llegué a la casa de blas me estaba cortando el camino y casi nos tocábamos salté una zanjita seca frente a la casa y entré casi derribando la frágil puerta blas ya se encontraba en la casa y mi historia no pareció preocuparlo te jugaron una buena dijo tranquilizándome a los indios les encanta chingar a los lloris la experiencia me había espantado tanto que al día siguiente fui a casa de don juan en vez de volver a la mía como había planeado don juan regresó al atardecer sin darle tiempo a decir nada barboté la historia completa incluyendo el comentario de blas la cara de don juan se sombreció acaso fue solo mi imaginación pero pensé que estaba preocupado no te fíes mucho de lo que blas te dijo aconsejó en tono serio no sabe nada de las luchas entre brujos debías haber sabido que era algo serio en el momento en que viste la sombra a tu izquierda pero no debiste correr y que debería haber hecho quedarme allí parado correcto cuando un guerrero se encuentra con su adversario y el adversario no es un ser humano ordinario tiene que plantarse eso es lo único que lo hace invulnerable que dice usted don juan digo que has tenido tu tercer encuentro con el adversario que vale la pena te anda siguiendo esperando que tengas un momento de debilidad esta vez casi te atrapa sentí un brote de angustia y lo acusé de ponerme riesgos innecesarios me quejé de que estaba jugando conmigo un juego cruel sería cruel si esto le hubiera pasado a un hombre común y corriente dijo pero uno deja de ser común en el instante en que empieza a vivir como guerrero además no te busque un adversario que vale la pena porque quiera jugar contigo o fastidiarte o enojarte un adversario digno podría servirte de acicate bajo la influencia de una oponente como la catalina tal vez tengas que echar mano de todo cuanto te he enseñado no te queda otra alternativa guardamos silencio un rato sus palabras me habían provocado una tremenda aprehensión luego me pidió imitar lo mejor posible el grito que oí después de decir buenas noches intenté reproducir el sonido y lancé un aullido extraño que me asustó a don juan debe haberle parecido chistosa mi interpretación río casi incontrolablemente después me hizo reconstruir la secuencia total la distancia que recorrí la distancia a que la mujer estaba cuando la encontré y a qué distancia cuando llegué a la casa y el sitio en que empezó a saltar ninguna india gorda podría brincar así dijo después de sopesar todas aquellas variables ni siquiera podría correr tanto me hizo saltar no pude cubrir más de un metro veinte en cada brinco y si mi percepción era correcta los saltos de la mujer habían sido cuando menos de tres metros bueno has de saber que de ahora en adelante debes estar siempre alerta dijo don juan con gran urgencia esa mujer va a tratar de tocarte el hombro izquierdo en un momento de descuido y debilidad qué debo hacer pregunté no tiene caso quejarse dijo él de ahora en adelante lo que importa es la estrategia de tu vida yo no podía concentrarme en lo que decía tomaba notas en forma automática tras un largo silencio me preguntó si tenía yo algún dolor en la nuca o detrás de las orejas repuse que no y él me dijo que si hubiera experimentado una sensación desagradable en cualquiera de esas dos partes eso habría significado que la Catalina me había hecho daño aprovechando mi torpeza todo lo que hiciste anoche fue una torpeza dijo en primer lugar fuiste a la fiesta a matar tiempo como si hubiera tiempo que matar eso te debilitó quiere usted decir que no debo ir a fiestas no no digo eso puedes ir a donde se te antoje pero si vas debes aceptar la entera responsabilidad de ese acto un guerrero vive su vida estratégicamente solo asiste a una fiesta o a una reunión así en caso de que su estrategia lo pida eso significa desde luego que tiene dominio total y realiza todos los actos que considera necesarios me miró con fijeza y sonrió luego se cubrió la cara y rió suavemente estás en un buen aprieto dijo tu adversario te está pisando los talones y por primera vez en tu vida no puedes permitirte el lujo de actuar por las puras esta vez debes aprender un hacer totalmente distinto el hacer de la estrategia considera lo así en caso de que sobrevivas a los ataques de la catalina algún día tendrás que darle las gracias por haberte forzado a cambiar de hacer qué cosa tan terrible exclamé y si no sobrevivo un guerrero nunca se entrega a esos pensamientos dijo cuando tiene que actuar con sus semejantes un guerrero sigue el hacer de la estrategia y en ese hacer no hay victorias ni derrotas en ese hacer solo hay acciones le pregunté qué implicaba el hacer de la estrategia implica que uno no está a merced de la gente repuso en esa fiesta por ejemplo fuiste un payaso no porque conviniera tus propósitos el ser un payaso sino porque te colocaste a merced de aquella gente nunca tuviste el menor dominio y por eso tuviste que salir huyendo qué debía haber hecho no ir a la fiesta o bien ir a fin de cumplir un acto específico después de atravesar con los lloris estabas débil y la catalina usó esa oportunidad se puso a esperarte en el camino pero tu cuerpo sabía que algo andaba fuera de lugar y así y todo le hablaste eso estuvo muy mal no debes dirigir una sola palabra a tu oponente durante esos encuentros luego le diste la espalda eso estuvo peor todavía luego corriste de ella y eso fue lo peor que podrías haber hecho parece que la vieja esa es torpe una bruja de las buenas te habría agarrado allí mismo en el instante en que volviste la espalda y echaste a correr por lo pronto tu única defensa es plantarte y bailar tu danza de qué danza habla usted pregunté dijo que el pataleo de conejo que me había enseñado era el primer movimiento de la danza que un guerrero cultiva y acrecienta toda su vida y luego ejecuta en su última parada sobre la tierra tuve un momento de rara sobriedad y me vino una serie de pensamientos en cierto nivel estaba claro que lo ocurrido entre la Catalina y yo la primera vez que le enfrenté era real la Catalina era real y no podía descartarse la posibilidad de que verdaderamente me estuviera siguiendo en otro nivel yo no comprendía cómo estaba siguiéndome y eso daba pábulo a la leve sospecha de que don juan me estuviera engañando y de que él mismo produjera de algún modo los extraños efectos de los que fui testigo don juan miró de pronto el cielo y me dijo que todavía había tiempo de ir a ver a la bruja me aseguró que corríamos muy poco peligro porque sólo pasaríamos en el coche frente a su casa debes confirmar su forma dijo don juan así ya no quedarán dudas en tu mente en un sentido o en otro las manos me empezaron a sudar profundamente y tuve que secarlas repetidas veces con una toalla subimos en mi coche y don juan me encaminó a la carretera principal y luego a un camino amplio sin pavimentar conduje por la parte central camiones y tractores habían dejado hondos surcos y mi coche tenía la suspensión demasiado baja para ir por la derecha o por la izquierda avanzamos despacio entre una espesa nube de polvo la tosca grava usada para nivelar el camino se había apelmazado con la tierra durante las lluvias y piedras de barro seco rebotaban contra el fondo metálico del coche produciendo fuertes sonidos de explosión don juan me indicó reducir la velocidad al acercarnos a un puente pequeño había cuatro indios sentados allí y nos saludaron con la mano no supe bien si los conocía o no pasamos el puente y el camino se curvó con suavidad esa es la casa de la mujer me susurró don juan señalando con los ojos una casa blanca circundada por por alta cerca de carrizo me dijo que diera vuelta en u y me detuviese a medio camino esperaríamos a ver si la bruja cobraba suficientes sospechas para dar la cara estuvimos allí unos diez minutos me pareció un tiempo interminable don juan no dijo palabra inmóvil en el asiento miraba la casa allí está dijo y su cuerpo dio un salto súbito vi la silueta oscura ominosa de una mujer parada dentro de la casa mirando a través de la puerta abierta el interior estaba en penumbras y eso solo acentuaba la oscuridad de la silueta después de unos minutos la mujer dejó las sombras del cuarto y se paró en el umbral a observarnos la miramos un momento y don juan me dijo que siguiera adelante yo estaba sin habla podría haber jurado que esa mujer era la que vi saltando junto al camino en la oscuridad una media hora después cuando íbamos ya por la carretera pavimentada don juan me habló qué dices preguntó reconociste la forma vacilé un largo rato antes de responder tenía miedo del compromiso involucrado en decir sí preparé cuidadosamente mi contestación y dije que me parecía que había estado demasiado oscuro para tener verdadera certeza riendo me dio unos golpecitos suaves en la cabeza era ella verdad preguntó no me dio tiempo de responder puso un dedo sobre su boca en gesto de silencio y me susurró al oído que no tenía caso decir nada y que para sobrevivir a los ataques de la Catalina yo debía usar todo cuanto él me había enseñado lo no 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 Gracias por ver el video.